Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, espero que estén super, super bien. Perdonen por el desorden atrás, pero estoy organizando el closet, tratando de inventar ahí unas ventitas y cosas. Pero no les quería dejar de hacer este video que de verdad tenía muchas ganas de hacerlo de hace bastante tiempo. Creo que hace unas dos semanas adquirí este producto y bueno, hay otras cosas que no les he mostrado. Más que nada porque todavía son nuevos lanzamientos y todavía no llegaban a tiempos. Ya pueden adivinar que por el título de este video estoy hablando de cosas y productos de maquillaje de la marca NARS. Donde yo trabajo a todo esto, por si acaso este video no es promocionado. Ellos no me han regalado productos, yo solo cumplo mi labor de por un lado trabajar y por el otro lado de ser youtuber. Y esto lo estoy haciendo solamente con la intención de mostrarles los productos que yo adquirí con mi dinero. Porque no pude aguantar de esta nueva colección, la verdad es que tenerlo ahí al alcance de mi mano y poder probarlo fácilmente. Porque están ahí los testers para vender obviamente. Me dio muchas ganas de tenerlo, entonces bueno, en realidad quería comprarme todo, pero obviamente no soy tan pudiente. Pero gracias a mi tarjeta replay voy a hacerme de algunas cositas. Y se las voy a mostrar inmediatamente. Bueno, obviamente les preparé también este maquillaje, les grabé como me hice esto que ahora no se nota nada porque tengo el reflejo en los lentes. Pero obviamente podrán verlo después. Igual hay como una pista rápida. Le grabé como hice este maquillaje con esta hermosa paleta. Vamos a hablar primero de una paleta de sombras que es esta. Esta es la caja en realidad porque tengo la paleta ahí. Esta se llama Love Game y viene en esta cajita, en este empaque. Es de la colección Man Ray, que Man Ray es un fotógrafo. Y esta es la foto, no quiere decir que sea él o que sea una model, no sé qué. Esta es una foto que tomó él. Entonces por eso la colección está inspirada en varias de sus trabajos. Y vienen sus trabajos en distintos cofres, por así decirlo, que son la colección Holiday o Navideña que llegan. Son ediciones limitadas, ediciones especiales, que llegan cada año a distintas colecciones. Y este año la colaboración es con Man Ray. Como les conté, y en esta paleta, esto es una paleta de sombras de 12 colores. Y este el precio es de $43,990. Sabemos que los productos en sí, de Nars, no son baratos, no son accesibles. Pero es porque, primero, es una marca selectiva de lujo. Y dos, por la calidad de las cosas. O sea, yo trabajando ahí, yo debo admitir que como clienta, antiguamente, nunca pasé a mirar ni a probar ningún producto de Nars. Porque sabía que no estaba en alcance de mi bolsillo, en mi tiempo que era estudiante y toda la cosa. Pero ahora que trabajo, que tengo mi plata para mí misma, entonces decidí hacer esta compra. Que para mí es accesible, obviamente, no voy a comprarme de una, una base, un corrector y una de miles de cosas. Pero puedo ir haciéndome de a poquito con las cosas que realmente es lo que yo recomiendo. Ya, porque de verdad, no es porque yo trabajo, sino que de verdad estoy enamorada de los productos. Porque son una buena calidad, son un tratamiento, te ayuda a la piel, te ayuda a los labios, te ayuda a todo. Entonces vamos a mostrar al tiro que esta es la paleta en sí. Ya es aquí como de un cristalito. Bueno, no es de cristal, pero es como un plástico transparente, bonito. Esto está como grabado encima, Nars y Man Ray, que esto se siente como un tipo relieve. Y por atrás pone el nombre de la paleta, que dice Love Game Eyeshadow Palette. También está en francés, que no sé cómo pronunciarlo. Y vienen los nombres de los 12 tonos que pone Lady Killer, Redensibles, Dominant, Submissive. Yo, esas me sé. Your move, hard to get, thrist, dare to talk, long game, blind date, play me and momentum. Cada una trae 1,5 gramos. Y como les dije, son 12. La vamos a abrir. Esto se abre de acá adelante. Me cuesta porque me da cosita. Y aquí viene la maravilla, donde están aquí los 12 tonos. Que es donde podemos ver los de arriba. Tenemos los de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que son mate. Y los demás, este de acá, 1, 2, 3, 4, 5. Que son más satinados, son doraditos con brillo y son hermosos. Cada uno son súper pigmentados. Les voy a hacer swatches ahora mismo. Y son bien distintos los tonos. Yo podría decir que es una paleta de invierno por los tonos oscuros de abajo. Pero en realidad también es de verano por estos tonos de acá. Tiene tonos fríos, tonos cálidos, es súper versátil. Yo de verdad pienso que es muy recomendable. La paleta de sombra llegó esta y una de 6 colores que es una más chiquitita. Pero sí, cada sombrita es un poquito más grande. Pero viene el mismo dorado, viene el mismo verde y otros que son distintos. Ya, pero esta yo la encuentro mucho más versátil que la otra. Y vamos a empezar haciendo swatches. Tengo aquí un papelito. Y lo voy a hacer en mi brazo, yo creo. Espero que no se arruine todo porque soy pésima haciendo swatches. Vamos a empezar de acá hacia de izquierda, derecha. Así, sucesivamente, ¿ya? El primero es un tono mate. Pues sirve mucho un tono base. Después tenemos el segundo. Este ya es mucho más satinado. Como pueden ver, es como un vainilla. Este lo uso harto como... Este lo uso harto como un tono base también cuando quiero hacer algo más brillante. Soy pésima haciendo swatches, de verdad. ¿A dónde está? Miren, ese es como un terracota claro. También es mate. Oh, cuático. Nosotras las hochamos cuando llegó el tester y estábamos ahí muriendo. Es bastante distinto al de acá, como pueden ver. También es mate. Como les estaba diciendo, es súper cremosito. Son cremositos. ¡Ah, miren! Esa maravilla. ¡Ay, se mueren! Me encanta. Este dorado lo ocupé hoy día. ¡Ay, miren! ¡Qué hermoso! También es como un dorado, pero mucho más pálido. Que también es mate. Como pueden ver, es súper pigmentado. Este también lo ocupé hoy día. Me gusta mucho también. ¡Cachen! ¡Demasiado bello! ¡Lo amo! Este es un café, como un color cobre oscuro. Y no me queda brazo. También es satinado. El verde. Miren, el verde. Así que bueno, ahí pueden ver. Ahí están los swatches de estos 12 tonos de la paleta Love Game. De Nars. Me encanta. Les voy a sacar una foto de esto para subirlo en Instagram. Soy la peor swatchando, ¿sí o no? Como pueden ver, estos colores pigmentos no necesitan primer. O sea, si ustedes de verdad tienen un párpado muy graso o muy dificultoso, sí usen primer. Va a durar igual millones de veces más. Pero no lo necesitan. O sea, no es necesario. Y estoy enamorada de esta maravilla. Man Ray, te amo. Y bueno, después de eso, otra cosita para mostrarles que tengo es que, de Nars también obviamente, son dos sombritas que me compré soltecitas de una. Estas son de las Dual Intensity Eyeshadow. Estas me las compré en el tema de Cyber Monday, Cyber Day, no sé cómo es la cosa. Que normalmente estas valen $22,9.90, por si acaso. Y vienen así en un empaque. Vienen todos los de Nars. Vienen así en una cajita, dentro de otra cajita. Y lo pueden encontrar aquí. Al final el producto viene esta. Y se abre. ¡Uy! Se me cayó el plastiquito. Voló el protector. Y viene así. Está ahí swatchada porque ya le hice un swatch cuando me llegó. Esta es un azul marino oscuro. La voy a swatchar aquí. Ahí. Bella, bella. Y estas son Dual, o sea, cuando uno las moja se vuelve mucho más cremosa. Y fijan más, duran más y todo. O sea, pigmentan más y se vuelven otra sombra. Por eso valen más cara y por eso son Dual, porque son como si fueran dos sombras en una. La compré en el Cyber Monday y me quedó como 70% de descuento a $6,990. Por ahí. Y esta otra también. Esta es de una colección pasada. Esta se llama Deep End. Que me olvidé recién de decirles que esta, la azul se llamaba Job. O no sé cómo pronunciarlo. No sé en qué video más trae eso. Pero se llama así. Y esta antigüita. Que también vale lo mismo. Me costó lo mismo, todo igual. Esta es también es celo celeste. Es como un tornasol medio calypso. Ya. A ver, ya no tengo dedos con que suacha. Esta sí que no la había suacha. Ay, se me fue la mano. Ahí está. Me mojé el dedo con agua. Este dedo normal. Y. Pueden ver al tiro que se pone distinta. Y aquí la vamos a echar sin. O sea, con agua. ¿Ven? Es otra cosa. Y. No sé. No se nota en cámara. Pero sí. Se ve que se fija más. Dura más también. Miren mi dedo cómo quedó. Y maravilloso. O sea. Es que de verdad estoy muy enamorada de estos productos. Y bueno. Ya pasando de sombra. Pasamos al labial. Que es el que me apliqué ahora. Es este. Que es nuevo también. Es de una nueva colección. Esto se llama Power Mate Pigment. Porque estos son pigmentos líquidos. Es como una tinta. De hecho hay que tener cuidado de manejarlo siempre así. Porque si uno lo gira se puede derramar. Porque es bien líquido. Este es el aplicador. Es bastante puntiagudo. Para que uno se pueda perfilar. Y además rellena. Yo ahora lo tengo puesto aquí. Ya. Es el mismo tono. Me lo apliqué hace un rato. Y esto es de larga duración. Ya. Como les digo. Es una tinta. Y cuando se seca queda mate. O sea. Es un labial líquido mate. Y. Lo que tiene es que no es permanente. Porque no tiene plomo. Ni ni esas cosas malas. Pero es de larga duración. O sea. Ayer mismo. Estuve haciendo un live en la noche. Y les conté que me había puesto. Uno temprano. A las doce del día. En el trabajo. Y almorcé. Y tomé agua. Y tomé colación. Y llegué a la casa. Y comí de nuevo. Y después de eso. Aún lo tenía. O sea. De verdad. Cumple su función. Estos. Estos valen 22.990. Y si no me equivoco. Hay más de 10. Más de 15 tonos. Hay tanto rojo. Varios tipos de rojo. Más oscuro. Más claro. Más naranjo. Hay negro. Hay malvas. Hay muchos de estos colores nude. Más café. Hay la vida en labiales. Para que puedan ir a probarlos. Todo esto que les he mostrado. Lo pueden encontrar en tiendas. Obviamente. Cambia también. Y lo último que tengo. Que esto. Cuando yo llegué a trabajar. A los días. Vi esta maravilla. De cosa. Que es un cosmetiquero. De Nars. Pone Narcissis. Por un lado rosa. Y por el otro lado rojito. Es muy parecido a una paleta que había. Y yo lo vi. Y dije. Quiero este cosmetiquero. Lo necesito. Porque yo tengo igual. Varios cosmetiqueros. Tengo uno de Urban. Que me lo regalaron hace un tiempo. Pero es como. Que lo uso. La verdad lo uso. Varios. Todos los días. Pero más que cosmetiquero. Lo uso como para. Meter cosas. No sé. Ya me cuestioné así. Como un bolsito. Porque es más tipo sobre. Pero este. Es mucho más espacioso. Si lo pueden ver ahí. Miren el fondo. O sea. Cabe mucho. Ya lo ocupé el fin de semana. Y metí. Hasta una barra de cereal. Metí mis pastillas. Metí. Mi labial. Metí. Aceite para el pelo. Metí crema. O sea. Metí todo. Y para ir a mi casa. El fin de semana. O sea. Y es así. Bastante espacioso. Ahora no tengo nada. Porque la verdad es que saqué las cosas. Y lo uso solamente como para ir y venir cuando viajo. Y tiene el cierre. Que por si acaso. Este de acá. No es que de la vuelta entero. Llega solamente. Y tiene su tope a los dos lados. Pero es el diseño que es así. Súper lindo. Y en los cierres. Y ponen arse. Que se ve al revés. Pero ahí está. Lo amo. Este vale $27,990. Y todavía quedan. Nos quedan como tres. Si no me equivoco. Ahí en el contour. Ahí en el punto. Lo que les recomiendo. Más que ahora que ya queda poco tiempo para la Teletón. Seguramente. Va a haber algún tipo de oferta. Algún tipo de. No de oferta. Sino que algún tipo de descuento. En Ripley. Y probablemente también entre en perfumería. Donde estamos nosotros. Así que sería una buena opción. Para que se puedan hacer con los cofres de Navidad. Que están ahora. Los labiales. También tenemos una. Estoy dando mucha promoción. Pero no es que quiera hacerlo de promoción. Si ya no voy a hablar de las otras cosas. Porque eso no lo mostré. Solamente voy a hablar de la paleta. Que de verdad. La paleta. Yo la tengo. Y puedo decir que la amo. Y miren los swatches. Por. Miren. Decima vez. Si. Porque esto. Como le vuelvo a decir. No es un video promocionado. No me dijeron a mi. Ya es un video. No se que. Esto salió de mi. Por si acaso. Y porque yo me compré la paleta con mi dinero. Así. Amada. Y eso. Así que. Creo que esto es todo por el día de hoy. Espero que realmente se vea bien el video. Porque ya. Es tarde. Se me van a hacer un cuarto para la ocho. Pero. Igual grabé. Como la seguí tanto. Lo del maquillaje. Así que. Espero que se quede bien. Cualquier cosa. Me dejan un comentario acá abajo. Obviamente. En mis redes sociales. Saben que me pueden encontrar aquí. Ya no sé que más decir. Tengo un afta. Abajo de la lengua. Y me duele. Así que. Ténganme paciencia. Les pido. Les mando las mejores vibras. Que tengan un excelentísimo. Fin de noviembre ya. Y quizás cuando ya vuelva. A hablarles. Voy a tener 28 años. Así que. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!